Para Angelina Santos, una empleada privada que reside en Sabana Perdida y diario usa el teleférico para llegar hasta su puesto de trabajo, el cierre de operaciones del sistema de transporte tendrá un impacto en su bolsillo. Yo tenía que pagar, usar de 150 a 200 pesos diario, actualmente simplemente pago, utilizo 90, ahora me estoy ahorrando de 60 a 110 pesos. Lo veo muy difícil para todos nosotros, ¿por qué? Porque ya estamos acostumbrados a caminar por esta vía. Nos montamos en teleférico aquí en la charla de gol y vamos a desembocar allá a Agualey. Los trabajos de la obra consisten en la inspección de los cables del tramo 1 y 3 y mantenimiento mayor en el tramo 2 de la línea 1. Corresponden a una actividad de seguridad en la inspección de los frenos del sistema, una inspección al sistema de tensión y en todo el sistema, tanto en el tramo 1 como en el tramo 2, una actividad de retorqueo a todas las pilonas, una actividad de verificación de las cabinas en el garaje. Otra inspección similar está prevista para finales de este año, aunque el cierre de los servicios será por menos tiempo, según explicó el técnico de mantenimiento. Durante los 15 días que el teleférico permanecerá cerrado, una flotilla de autobuses de la onza cubrirá esa ruta y los usuarios podrán usar la tarjeta del metro sin costo adicional. Urelin Montero, Noticias S y N.